Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo tutorial de CEREA. Hoy os voy a explicar para qué sirven los botones de vuestro margen derecho del CEREA. Empezamos con el botón de marcar, como su nombre indica, simplemente lo que nos hace es marcar la pintada. Si le seleccionamos, como veis, se pone en color verde. Es sencillo. El botón de contorno es exactamente lo mismo, sirve para activar la realización de un contorno. El botón de patrones sirve para hacer un patrón recto, curvo, pivot, angular, etc. Y tenemos el punto A, el punto B y el automático. También tenemos la G, que es para el tema del giro. Y luego, por ejemplo, tenemos la F, que lo que hace en caso de pulsarlo es que podemos, como veis, cambiar la vista en cualquier movimiento que desemos. Si la quitamos, digamos que la dejamos más fija. Podemos cambiar simplemente pulsando vista desde arriba o más plano. Luego, importante también, tenemos el botón de info, que nos muestra la información del área del contorno, la versión de la aplicación y del área trabajado. Y tenemos el botón de XTE, importante. El botón de XTE no solo nos marca el error que llevamos en la labor que estamos realizando en este caso. También, en caso de que empecemos a realizar, por ejemplo, un patrón recto y veamos que nuestro vehículo va al revés, simplemente con pulsar el botón de XTE nos reorienta el vehículo y nos haría la pintada hacia delante. Tenemos también aquí arriba el contador de hectáreas y el indicador de velocidad. En más vídeos tutoriales os iré explicando para qué sirve cada uno de los botones. Hasta aquí este breve vídeo tutorial y nos vemos en nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!